Yo, ¿qué pasa Grumeter? Soy el Capitán Nexer y hoy os traigo, uff, la información que os traigo este vídeo sí que sí Os aviso de que si no queréis saber nada de nada de lo que pueda venir en la 1.7 o 2.0, como se quieran a llamar Cerréis este vídeo, ¿vale? Porque una de las partes que vamos a tratar en este vídeo, que va a ser sobre las protogemas que vamos a llegar a ganar Os tengo que decir un método de las cuales se va a ganar y sí que sería spoiler, no de historia sino de contenido Pero la primera parte de la que vamos a hablar no es necesario, ¿vale? Así que yo avisaré cuando pasemos a esa parte Pero como digo, siéntate, disfruta porque vamos a hablar de un tema bastante curioso que es el de Ayaka en el banner permanente Este vídeo lo vi primero de Evan y luego lo vi de Mafioso, directamente lo vi ayer Pero no he querido ver ninguno de esos 2 vídeos sino dar mi opinión porque yo no he visto nada de esa información, ¿vale? No he visto que pueda llegar a venir Ayaka en el banner permanente Así que quiero dar mi opinión y el de por qué sí y por qué no podrían llegar a estar Así que como digo, siéntate, acomódate y vamos con el vídeo Bien, primero vamos a empezar a tratar este último tema del que os he hablado El tema de Ayaka, ¿vale? Ayaka en el banner permanente, veréis Va a venir una nueva región, no sabemos aún cómo va a tratar el juego Genshin Impact El tema de las regiones y de los gachapones Pero vamos a tratar, como digo, dos aspectos Uno es el de que al venir una región nueva con personajes de regiones nuevas Tener en cuenta que esos personajes es como si Mona que es de Mosta Te sale ahora en el permanente, Kekin, etc, etc, Kiki, personajes de ese estilo En cambio, cuando vengan regiones nuevas no vamos a tener ningún personaje Que sea de cinco estrellas de esas regiones Así que yo lo que opino es que va a pasar lo siguiente en un futuro bastante lejano del juego, ¿vale? Dejando de lado que Ayaka pueda estar en el banner permanente o que no esté Yo creo que no va a estar, sobre todo ese personaje Vamos a tratar el tema de cómo funcionarían los gachapones de aquí a un futuro Yo opiné en directo, lo dije, que seguramente, y sería una idea fantástica por la parte de mi hoyo Es que este es un juego en el que tenemos muy pocos gachas Muy poca variedad de gachas En otros juegos gacha tienen ya desde el día de salida siete gachas disponibles perfectamente Aquí simplemente tenemos tres Si es verdad que vamos a tener que pensar mejor en qué tirar Y las acumulaciones del promocional no se irían a otro Pero lo que yo sí creo que podrían hacer es que los deseos azules Y así haría que la gente pudiera llegar a gastar en tiradas del banner permanente Sería que hubiera un banner permanente de cada región Un banner de Mostad, un banner de Liyue, un banner de Inazuma, un banner de Sumeru Y que dentro de Sword Banner, porque tener en cuenta ahora mismo tenemos 32 personajes diferentes en Genshin Impact Pero de aquí a que salga Sumeru vamos a tener más de 50 personajes Si tú tiras al permanente para conseguir esos personajes sería imposible conseguir cualquiera de esos Entonces la idea que seguramente haga mi hoyo sería que los banners se dividieran por regiones Así tendrías 20 personajes de Mostad, 20 de Liyue, 20 de Inazuma, 20 de Sumeru Y así por lo menos poder tirar a por algo que tú quieras Bien, ahora vamos a hablar del otro tema Así que la gente que ya se haya enterado de esto Vamos a hablar del tema de las protogemas Aquí vienen cosillas, así que si queréis cerrar el vídeo para no enteraros de nada Avisados estáis en 3, 2, 1 Bien, vamos a tratar el tema de que se van a poder conseguir más de 25.000 protogemas A lo largo de la 1.7 o 2.0 Como queráis llamarlo Ya sabemos que va a venir Inazuma por lo que nos ha dicho mi hoyo Cosa que está muy bien, va a ser tremendo Y parece ser que con las misiones de mundo nuevas Con toda la variedad de misiones de mundo Que ya más o menos se saben Pero yo no la sé exacta Se van a poder conseguir unas 1.200 protogemas Pero con el árbol de Sakura Que es una nueva mecánica que vamos a tener parecida a la de Espina Dragón El Sakura Tree este, como se quiera llamar, ¿vale? Que va a ser un árbol parecido a Espina Dragón Que va a tener muchos niveles Se van a poder conseguir 2.000 protogemas dentro de ese árbol Recibiendo recompensas Pero todo esto, tener en cuenta Cogerlos con pinzas Lo de que sean 25.000 protogemas en la 1.7 Porque dudo mucho Que podamos subir el árbol En toda la duración de la 1.7 Así que poner 20.000 O las que queráis, ¿vale? Luego, podremos obtener Con toda la cantidad de islas Que habrá en Inazuma La máxima exploración y todo Podremos conseguir unas 11.000 protogemas Desde cofres, puzles, etc, etc Y luego unas 4.000 o 6.000 de eventos Que puedan venir a lo largo de la 1.7 Como ya sabemos Aparte, otras 4.320 creo que eran Que son las que más o menos os digo siempre En los vídeos de ¿Cuántas protogemas puedes llegar a esta versión? ¿Cuántas? Que son del abismo De las misiones diarias Pero todo free to play Todo lo que os estoy diciendo es Free to play Sin bendición lunar Sin pase de batalla extra Ni nada del estilo ¿Vale? Que quede claro Free to play Y luego también Por lo que parece ser Nos darán unos 30 deseos Para tirar desde este árbol de Sakura Serían unos 20 deseos del permanente Y unos 10 del promocional Una multigratis Y dos multigratis del permanente Aparte de que tener en cuenta Que vamos a cruzar en esta versión Por dos meses Porque la versión viene el día 21 21 de julio Eso quiere decir Que cuando venga la versión Estaremos a punto De que la tienda de Paimon cambie Así que podremos comprar Otros 10 deseos Y como la versión Va a alargarse Hasta agosto Habrá otro cambio de tienda Así que podremos comprar Otros 10 deseos adicionales ¿Vale? Así que la verdad Es que pinta bastante bien Yo no sé qué opináis De todo esto Y bueno Se sabe ya más o menos De lo que no os puedo decir Porque esto ya sí que sería Demasiado apretado Se sabe ya perfectamente Cuáles serían Las recompensas Del árbol Sakura Yo no os la voy a decir ¿Vale? Pero para que os hagáis una idea En Proto Gemar Sería eso Los deseos Que os he dicho Y va a tener unos 50 niveles De Del árbol de Sakura La verdad es que viene Bastante bien Para todo Que alargue Lo que es la jugabilidad Que sea difícil subirlo No sé de qué manera será Pero como digo Se está hablando Se está hablando De que Inazuma Cuando venga No va a venir completa Pero será Increíblemente Grande ¿Vale? Increíblemente Grande No sé cuándo Sacarán la segunda parte De Inazuma A lo mejor A lo mejor Nos viene Inazuma Completa Pero lo que van a hacer Es meter más islas Tipo como hicieron Con Espina Dragón Entonces Añadirían más islas Pero es a modo Parche extra Como Espina Dragón Entonces estaría Bastante bien Pero Nos esperan un montón De cosas Nuevas plantas Para farmear Nuevos artefactos Nuevos dominios Nuevos bosses Nos espera Todavía muchísimo De Genshin Impact Muchísimo Que estamos todos Deseando que venga ya Y yo os digo una cosa La versión 1.6 Que estamos actualmente En el juego Para mí es increíble Mi hoyo lo ha hecho Muy bien Con esta versión Esa exploración Mirar que solo son 5 o 6 islas grandes ¿Vale? Y tenemos una exploración Tremenda Cada vez que entro Y empiezo a hacer cosas Y veo ¡Buah! Aquí me falta un cofre! Aquí hay un puzzle Aquí hay un mural Ahora la misión está de mundo Que recordar Si revisar Cuando vaya a terminar La versión Un poquito antes De que incluso termine el evento Revisar el mapa interactivo De los vídeos anteriores Que os puse De mapa interactivo Que pone mapa actualizado Ver los vídeos anteriores Hace una semanita que los subí Para poder saber Que os falta Para completar esos mapas Para no dejaros nada La verdad es que Me tiene hypeado Mi hoyo Me tiene hypeado Genshin Impact Y solo queda disfrutar Del juego Que de verdad Que esta actualización Para mi ha sido increíble Y espero grandes cosas En las próximas Incluso aunque la 1.8 Sea un mojón Todavía vamos a tener Contenido de la 1.7 Sin acabar Por mi Mi hoyo Ahora si que si Mis 10 Así que muchas gracias Por estar por aquí Dejar un buen like Suscribiros Y yoho yoho La botella De rato ¡Suscríbete al canal!